¿Qué le pasa? No, le falla la tele, tío. Se la apaga, enciende. Tranquilo, aspiradora. Menos mal que lo que ha salido no lo iba a coger, ¿sabes? Pero bueno. Un RPA. No es mi santo de devoción el RPS. Yo sí. Me cago en Dios. Así abrí la caja y chuf, chuf, chuf. Ya salió la manilla del gato, ¿sabes? Chuf, chuf, chuf.